Esta mañana se entregaron en las inmediaciones del Obispado de Urense los premios del concurso de fotos de Belénes Caseros que las familias enviaron a través de WhatsApp. Pon un Belén en tu Navidad. Ha sido una iniciativa que desde el Obispado hemos pretendido hacer con la finalidad de potenciar el hecho de la Navidad en el corazón de nuestros niños y niñas y al mismo tiempo en los hogares. Porque estamos viendo que por circunstancias muy difíciles de explicar en pocas palabras estaba como desapareciendo el hecho de la Navidad el hecho del nacimiento de Jesús y lo que ha supuesto esta realidad histórica en el corazón de tantos hombres y mujeres. El primer premio fue para David Ordóñez Álvarez, de 8 años, de Ascaldas y las dos menciones especiales para Laura y Javier Orzón Álvarez, de Pereiro de Aguiar también de 8 años y para Noa y Leo Rodríguez Enríquez, de 9 y 7 años, de Xinzo de Límia. Y aprovechando la convocatoria, la Delegación de Misiones de Urense entregó también los premios de la fase diocesana de la infancia misionera.